Si usted es de los que paga o cobra por servicios las tarifas en efectivo, preste mucha atención porque hoy en Cuida tu Bolsillo les contamos por qué esa forma de pago podría convertirse en un problema. Pagar en efectivo por bienes, servicios médicos, odontológicos, asesorías jurídicas, financieras, entre otros, se ha vuelto cada vez más frecuente, en parte por los descuentos que hacen algunos profesionales para que el cliente acceda a esta modalidad de pago. Sí, usualmente como la peluquería, odontología, el lavado del carro y todo eso se paga en efectivo. Efectivamente puede ser contratado muchos servicios en efectivo y en muchos casos no se tiene como un soporte o una factura donde quede la evidencia de la contratación de estos servicios. Y es que exigir el pago de un bien o servicio en efectivo significa en muchos casos la evasión de los impuestos para quien vende y pocas garantías para quien compra. No constituye ningún delito pagar en efectivo, sin embargo, tributariamente hablando, para la persona que paga este servicio no constituirá ni un costo ni un gasto dentro de su actividad. Por tal razón, quien compre sin un soporte financiero corre el riesgo de que su inversión no sea tomada como una deducción en el impuesto de renta, además de no contar con un respaldo para reclamaciones por garantía o procedimientos mal realizados en el caso de la salud. Y por otro lado, efectivamente, aquel que no cobre ese IVA ni emita una factura, pues estará sujeto al cumplimiento en este caso de una sanción de tipo penal, una conducta penal para efectos, por supuesto, en este caso de no pagar ese IVA. Que inclusive la señora puede llegar a ser del doble de los valores dejados de percibir o de cobrar y también, por supuesto, una pena privativa de la libertad. Si usted posee el sustento de su compra, podrá hacer la reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. De lo contrario, quien le vendió puede ser denunciado por la DIAN ante la Fiscalía.